¿Qué es el Patronato de Turismo de la Diputación de Valencia? Nosotros somos el Patronato de Turismo de la Diputación de Valencia. Nuestro alcance territorial es todas las comarcas que están dentro de la provincia y venimos a promocionar eso, nuestro territorio y las infinitas cosas que tenemos a nuestro alcance. Somos una tierra que desde el interior hasta la costa ofrecemos infinitas posibilidades de disfrutar de nuestro tiempo libre y como no, la gente de Valencia, la gente valenciana que tiene esa amabilidad, esa forma de ser, que es tolerante, que es amable, que se esfuerza cuando le preguntan indicar hacia dónde puedes dirigirte. Yo creo que con ese elenco de oferta somos una tierra a la que la gente le gusta ir a visitar, le gusta ir a conocer y sobre todo le gusta disfrutar de esas experiencias que les ofrecemos en Valencia. Nuestro principal reclamo, nosotros nos hemos dado cuenta durante estos dos años de legislatura que nuestro principal reclamo no es la costa y el interior, porque eso se ofrece en muchos lugares de la tierra como destino turístico. Nuestro principal reclamo es la manera de ser, la manera de ser de los valencianos, de cómo actuamos, de cómo trabajamos. Por lo tanto, sabemos que nosotros, las personas que vivimos allí, que tenemos esa manera de ser y de vivir, somos también un atractivo turístico. Por lo tanto, nos ofrecemos también como aquellos que te acompañan en esas experiencias y en esas vivencias para poder disfrutar, igual que lo disfrutamos los valencianos, poder disfrutarlo aquellos que vienen de fuera. Bueno, nosotros con los dos años de legislatura hemos ido mirando a ver qué era lo que la gente que venía de fuera buscaba, porque el interior y costa se ofrecen muchos destinos turísticos, pero nosotros éramos atractivos por alguna cosa más. Y hemos averiguado que la manera de ser de los valencianos también es un atractivo para aquellos que nos visitan. Tenemos el ejemplo de valencianos que han salido fuera y que han hecho cosas a la manera valenciana y con eso han conseguido que la gente sea más feliz. Por ejemplo, Guastavino era un arquitecto valenciano que se fue a Estados Unidos y hizo con su manera de construir que la gente allí fuera más feliz y estuviera más segura. Pues esa manera de ser, de esa manera de hacer de los valencianos es una cosa que atrae a la gente de fuera, le gusta venir y vivir con nosotros y junto a nosotros esas experiencias, esa diversión, esas infinitas posibilidades de disfrutar de su tiempo. Ya no solo ir a comerte un plato de paella, siempre repetimos lo mismo, que es ir de paella, es vivir esa manera de hacer la paella, de estar con tus amigos, de disfrutar, de ver cómo se hace, de ayudar y de vivir esa experiencia. Por lo tanto, ir de la mano de las instituciones, ir de la mano de la empresa privada que hace posible la venta de ese producto, de esa manera o de esa experiencia que les hace vivir a los turistas, es lo que venimos a promocionar aquí, a vender nuestro territorio y a vender también esa manera de ser que tenemos los valencianos y con la que la gente que viene de fuera disfruta tanto. Gracias por ver el video.